Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy, pero muy, pero muy bien. Comenzamos un nuevo video. Día sábado, familia, ¿cómo están? Aquí comenzando un nuevo vlog. Miren, comenzó a llover el día jueves. Y siendo sábado, siendo las 10 de la mañana, sigue lloviendo, nos ha dado tregua. Ni siquiera 15 minutos la lluvia, nos ha parado, ha sido intensa desde el día jueves. Gracias a Dios, nosotros no hemos sufrido mayores consecuencias. Sabemos que hay muchos de ustedes que lo han estado pasando ahí medio malito. Así que, pucha, mucho ánimo, esto debería ya terminar hoy día. Y lo que pasa es que hace muchos, muchos años que no teníamos una lluvia así tan intensa. Nosotros, como les dije, hemos estado bien. Hemos tenido unos problemas pequeños, pero la verdad es que es la nada. Que se nos pasa un poquito el agua por la ventana del comedor, por el back window. Pero es la nada misma. Hay que estar preocupados de estarla limpiando, no más que nos filtre y todo el tema. Pero nada más. Y bueno, acá en el cuarto, bueno, el cuarto también el agüita pasa un poco por acá arriba, por el techo. También es la nada misma, pero igual las cosas que están adentro, igual están todas mojadas. Así que, pero bueno. Eso, eso más que todo, como les dije, es lo mínimo. Es lo mínimo. Oye, aquí está un poquito ahumado acá adentro porque estamos preparando pancito tostado y se nos quemó el pancito. Así que, por eso está medio nublado, pero bueno. De esta forma, familia, comenzamos un día sábado y tal vez un fin de semana nuevo en nuestras vidas. Bueno, y como les comentaba, nosotros tenemos solamente este pequeño detalle que es una filtración acá en el back window. Se nos entra el agüita por la orilla. Y bueno, por eso tengo acá el paño. Hay que estar pasando el paño, la esponja y todo el tema para que el agua no pase para acá. Pero la verdad es que es lo mínimo, es lo mínimo, es lo mínimo. Y tengo otro paño más. Bueno, acá están nuestras preciosuras de lengua de la suegra, que así le decimos. Tienen otro nombre, pero en este preciso momento no me recuerdo el nombre técnico que tienen. Se nos dan muy bien aquí en este espacio, pero lamentablemente vamos a tener que sellar. Cuando ya pase la lluvia y esté todo seco, vamos a tener que sellar ahí con silicona. Hace como tres años vinieron los de la constructora a hacer todo eso, porque siempre nos pasó lo mismo. Después vinieron ellos y nos duró hasta esta lluvia, que ha sido bastante intensa. Y miren, se nos empezó a salir de inmediato la pintura acá, con el tema del agua. ¿Ven? Pero bueno, son cosas mínimas. A todo lo que ha llovido, hoy día se supone que va a seguir lloviendo, pero de manera más ligera. Y ya a las 7 de la tarde ya no deberíamos tener más lluvia. ¡Hasta la próxima semana! Ya, y Romy trajo el desayuno para la camita. Así que aquí vamos a comenzar este día desayunando. Bueno, estamos viendo las noticias ahí, todo el desastre que ha provocado el temporal. Así que bueno, ánimo a todos, familia, ánimo, ánimo, ánimo. Que las lluvias, las lluvias son parte de la vida, parte del ciclo de la vida. Ya, y nos levantamos obligados, pero nos levantamos porque estaba rico, rico, rico para quedarse acostaditos. El día está súper frío, todavía llueve. Pero hoy día tenemos planes, hay labores. La Romy también se levantó a preparar el almuerzo. Y hoy día tenemos bautizo en la tardecita de una sobrinita. Así que ahí la vamos a estar acompañando. Así que obligados a desempolvar la tabla de planchar y también la plancha. Porque no, la verdad es que no planchamos casi nunca. Y no tenemos mucha ropa tampoco que sea muy arrugada. Pero sí, cuando queremos vestirnos un poquitito más arregladitos, más formales. Sí, hay que sacarla porque uno no puede andar todo arrugado y esa ropa siempre es más delicada. Aunque la verdad es que no vamos a ir formal, pero sí un poquitito más ordenado. Podría decir que es un semi-formal, incluso no, ni siquiera eso. Sino que queremos ir un poquito más ordenado nomás. Así que igual los pantalones de vestir y esas cosas. Sí o sí hay que echarle una plancha ahí porque están guardados ahí hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Así que bueno, esos son los planes. El bautizo es solamente hoy día iglesia porque la fiesta es mañana. Así que ahí vamos a estar en el centro de Gilpue. Y yo creo que ahí vamos a aprovechar también de hacer cualquier cosa con las niñas para poder sacarlas un rato porque llevan una semana ya encerradita en casa y se nota que están estresadas y que están aburridas. Así que ahí vamos a inventarle algún panorama, ir a comer alguna cosita o hacer algo entretenido o algo distinto a lo que se da en la semana. ¡Suscríbete al canal! El almuerzo quedó pero muy rico y la pulpa a la cacerola personalmente encuentro que queda mil veces mejor que asada porque asada se reseca mucho pero así al jugo como la preparó la Romy está pero una delicia, una delicia. Ya sigue lloviendo acá en la quinta región pero ya es la nada misma en comparación a todo lo que ha llovido estos días y nos vamos con harto tiempo de anticipación porque yo creo que antes de llegar al bautizo a la iglesia tenemos que pasar a comprar huevitos que se nos acabaron, también tenemos que comprar limones la Romy tiene que hacer un pie de limón y para mañana sí y que más amor tenemos que pasar, un paraguas para la Antoña, ganando unos kilos claro, así que ya por eso nos vamos con un poquito de tiempo de anticipación para irnos más tranquilos aparte como debe estar la escoba con las inundaciones, la lluvia y todo eso, hay que andar con mayor precaución ya pasamos a la feria que está aquí cerquita la casa y todavía está la señora de los huevos y aquí también aprovechamos de comprar los limones o si no íbamos a tener que comprarlo ahí en el centro de Quilpue pero lo bueno es que aquí todavía están los caseritos y aquí en la feria sale más económico así que ahí partió la Romy, sigue lloviendo acá en la quinta región pero ya son chubascos nomás son simplemente chubascos uy se largó pero con tuti, justo la Romy se bajó a buscar las cosas y se puso a llover con mayor intensidad así que aquí la estamos esperando todavía, ahí están las pequeñas hola niñas, ¿dónde van? estoy jugando este juego muy bien, muy bien está lloviendo súper, súper fuerte y a mí, mi celular se me saca de internet se me vuelve el internet chuta, va y vuelve, va y vuelve y a mi noche me quité el internet ya y en mi noche me quité el internet claro así que aquí seguimos esperando a la Romy ya y nos estacionamos acá en el mall de Quilpue habíamos ido al menos 3 porque aquí donde estamos es el menos 2 pero estaba repleto de auto así que bajamos pero había un olor pero horrible estaba como lleno de agua pero eran aguas servidas así que la verdad es que estaba irrespirable así que no, mejor nos dimos un par de vueltas por acá hasta que salió un auto y pudimos estacionarnos porque la verdad es que estaba muy pero muy tóxico el estacionamiento de acá del mall y si no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no no esta tuve un fit además modela la vuelta a la vuelta eso es eso es y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como lo tengo en el móvil, me va a salir muy caro, así que prefiero dejarlo en una callecita cerca del restaurante donde vamos a ver. ¿Sigue lloviendo? Sigue, sigue lloviendo. Se supone que ya no debería llover, pero está súper inestable el clima. Pero son chubascos, no es nada fuerte, nada de otro mundo. Ya llegó la chorrilla. Yo soy fiel, yo siempre destino, pero me encantan los completos y los de acá, de este local, me fascinan. Me fascinan, me fascinan y esto viene con chucrú. Y me pedí un chub de Guzmán. Así que aquí estamos asegurados y ahí están todas las otras familias. Esto es una celebración express que salió. Así salió, pero todo improvisado. Por el bautismo de la pequeñita que está ahí. Ya pues mira, ya terminamos de compartir por el bautizo. Ahora nos vinimos al mall a comprar unas cositas. Y porque las niñas también querían comerse un heladito, ya nos comimos el heladito. Y querían subirse a los juegos, pero son las 8 y cerraban a las 8 y media. Por lo tanto no vendían más tickets para el juego que ellos querían. Pero acá abajo hay un bautismo de chocadores que parece que a ese sí que vamos a poder subirnos. Así que aquí vamos bajando y ojalá no vayan a cerrar luego. Porque la verdad es que la niña lo está moviendo. Queremos subirnos a esto, pero parece que lo está cerrado. Está cerrado también. Es muy tarde. ¡Uy, chá, hija! ¿Te está moviendo? ¡Uy, chá, está todo cerrado! Pues muy tarde ya. Pero bueno, son las 8. Las niñas sufren, miren. Así que obligados a subirnos a esto. O sea, a subirla. A estos juegos y hay un tren que está funcionando solo. Ya. Y obligados a subirse a esto nomás. Pero bueno, algo es algo. Igual se detienen porque la verdad es que... Se querían subir a un laberinto que estaba arriba. Y como cerraban a las 8 y media y eran las 8, no vendían más tickets. Y ahora tampoco pudieron subirse a los autos chocadores. Y con la ROMI también queríamos subirnos a esto. Pero bueno, aquí cierran todo temprano. Nada que hacer. Para otro día será. 1, 2, 3, vamos. Ya, vamos. Espero que ganemos. Rápido. Rápido, Antonia. La moneda, la moneda. Igual son felices con eso. Bravo. Ellas solo querían jugar, justamente. ¿Dónde está cantando? Sí, está cantando. Y yo quería subir más eso con las niñas. Y mira, creo que estaba cerrado. Allá están ahí las niñas en la boletería y todo. ¿Ah? Están dando la caja. Ah, por eso. Bueno. Otro día será cuando se haga más temprano. Queremos en el agua. Claro. Oiga, falta una. Eso va. Mira, falta una, falta una. Falta una, falta una. Ahí sí, ahí se completó. Eso es. Ahí sí, ahí se completó el carrusel. Vamos a quedar dormido. Vamos a quedar dormido. con los pollitos ya a las 9 de la noche, estamos aquí todavía en el estacionamiento del mall pero ya nos vamos a casita, se nos pasó muy pero muy rápido este día y aún nos quedan cosas por hacer, sobre todo a la Romy, y la Romy tiene que preparar unos pies de limón para mañana, para el cumpleaños bautizo, porque como vieron hoy día fue el bautizo pero la fiesta recién es mañana, así que todavía faltan cosas para hacer pero ya estamos medio cansados, hemos comido harto, sí, comimos harto pero yo he hecho de menú un tecito, así que yo creo que voy a llegar a tomar un tecito a la casa y la Romy tiene sed, ¿te compraste una agüita? ¿por qué no la tomas? sí, así nomás, la botella, no importa, no tenemos vaso así que eso familia, y ahora nos vamos camino de vuelta, de regreso a la casa y hay una de las cosas que yo no perdono, es un tecito caliente porque igual hacía frío y como había comido muchas coselas, necesitaba así o así un tecito pero ya me lo tomé, y bueno, como pudieron ver, esto era un bautizo un bautizo en la iglesia católica, nosotros no somos católicos pero la verdad es que respetamos y no tenemos ningún problema con ingresar a una iglesia católica asistir a un bautismo en la iglesia católica tampoco tenemos ningún problema porque el fin más importante acá era acompañar a la pequeña también en su sacramento es como le toman ellos, ¿cierto? sacramento así que nosotros no nos hacemos problema, participamos de igual manera y hemos ido a varios, hemos ido a varios, de hecho a mí también cuando era bebé me bautizaron por la iglesia católica y después ya, grandote, ya casi a los 30 años me bauticé por la iglesia cristiana fue una decisión que ya toma uno personalmente así que todo bien, todo bonito lo que sí extrañé es que yo recuerdo que antes los bautismos en la iglesia católica eran mucha gente, eran muchos niños, ¿cierto? sí eran bautizados como, no sé, 10, 15 niños pero ahora no, ahora eran solamente 4 y hemos ido a otros bautismos anteriores el anterior era uno era uno solo cuando se bautizó el Agustín sí, tenés razón, era solamente él claro, lo encontramos súper raro y han cambiado los tiempos incluso el cura también, el cura súper moderno antes uno acostumbraba a ver a esos curas que eran súper así como súper estrictos y que con suerte hablaban español como que hablaban entre italiano, alemán, español que uno le entendía la verdad que la mitad de lo que hablaban pero ahora no el cura y los curas que hemos visto incluso usan jerga súper juvenil interactúan con la gente lo hacen un poco más entretenido un poquito más ameno y como también un poco más dinámico y también como que se sienten más cercanos a las personas así que eso quedamos cada, bueno cada vez el tiempo el mundo nos sorprende más cómo han cambiado las cosas estamos viejos estamos viejos nosotros vivimos como que empezamos a criarnos en un mundo y como que ahora es uno completamente distinto sí ¿cierto? hay muchas cosas que uno se da cuenta que han cambiado pero bueno así es la vida va 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 cambiando va cambiando todo bueno uno mismo también va cambiando así que pero bueno eso voy a terminar de tomarme el tecito lo pasamos bastante bien mañana tenemos un día también ajetreado pretendemos mañana en la mañana levantarnos tempranito y pintar los fierros afuera que están un poquito oxidados que no lo hemos terminado echándole pintura anticorrosiva pero son como 3, 4 nos queda súper poco de hecho tenemos la tenemos también la escalerita todo para hacerlo más cómodo así que yo creo que mañana tempranito que ya no esté lloviendo esperemos porque miren son 5 para las 10 de la noche y sigue lloviendo y supuestamente tenía que haber dejado llover en la mañana pero bueno está súper inestable el clima ya esperemos ya mañana nos ayuda porque mañana también tenemos la fiesta del bautismo que fuimos hoy día porque la pequeña estuvo de cumpleaños en la semana así que le van a hacer un cumpleaños bautizo la celebración así que mañana y también vamos a estar celebrando vamos a estar en el cumpleaños de la pequeña mía y las pequeñas nuestras son las más felices así que bueno eso más o menos yo creo que vamos a estar haciendo mañana bueno de repente sale cualquier otra cosa porque uno planea uno propone Dios dispone y muchas veces nuestros planes han ido cambiando pero eso es más o menos lo que tenemos organizado así que familia nos vemos mañana hola hola nuevo día familia día domingo ya estamos aquí como les comentamos ayer estamos aquí echándole anticorrosivos bueno primero lijando todo lo que el óxido que le está quedando aquí a este fierro y aprovechando de colocarle esa pintura que es cuatro en uno anticorrosivo secado rápido para que todo esto quede ya bien protegido y ojalá elimine todo lo que es el óxido del fierro porque como ya deben saber vamos a colocar las planchas y yo creo que lo más probable es que entre mañana y pasado mañana vengan los maestros debido a que ya no está lloviendo amaneció un rico día despejado totalmente aunque el sol no calienta nada igual tenemos como 13 grados hace frío pero por lo menos sabemos que esta semana ya no vamos a tener lluvia así que hay que aprovechar de hacer todos los arreglos hay que aprovechar de terminar todas las cosas los proyectos que uno tenía para la casita pero la verdad es que como consejo no lo hagan nunca en invierno ¿ya? siempre todo en primavera verano porque la verdad es que uno nunca sabe de repente uno trabaja con madera o algo y con estos días de lluvia se moja el material se pierde o hay que tener todo adentro como lo tenemos nosotros acá ¿ven? esas son las planchas que vamos a colocar va a quedar bonito pero para eso primero tengo que dejar todos los fierros con pinturita cosa que no quede ninguna pizca de ácido en los fierros antes que pongan las tablas después no se van a ver esos fierros aunque cumplen la función como viga igual nos van a canear un poco con madera entre medio porque aún así aunque se ven juntos está muy separado y los segundos pisos igual suena mucho pero con el caneo de madera ya eso no va a pasar y encima de eso se van a poner las planchas así que yo creo que va a quedar bueno y bueno eso vamos a seguir acá trabajando la mascarilla obviamente no es porque esté enfermo sino que porque donde estoy lijando el óxido cae y es súper molesto aparte es dañino así que mejor me cubro con la mascarilla que sirve para todo así que familia ahí nos vemos ya ahí tengo puesto ahí un nylon con una bolsa de basura abierta para no manchar el cerámico aunque trato de ser lo más cuidadoso posible tengo la lija la pintura y acá miren tenemos una maleta con todas las cosas navideñas que las tenemos aquí oleándose porque estaba todo mojado esta estaba en el cuarto de ahí atrás pero igual se pasó un poco de agua así que quedó todo mojado y para que no se echen a perder los pascueros todo eso los tenemos aquí un ratito al aire espero espero que que todo se seque y lo guardamos de nuevo ya así que este es el campo de trabajo da poquito y vamos finalizando todo quedan todos los detalles osito ahí quedan muchas cosas por hacer pero todo da poquito vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is the n��miya. We have the outfit. There are the prices gold. With her shirt. The girl has worn. There are the sis. This is the sister. Yes. This is the eye. This is the same. We have two pieces. And this is the same. It's the same. And there are sputuers. ¿Ven? Los juegos Un juego ¡Piper! ¡P i y y y y y y yvo скare! ¡P i y y y y y y y ! ¡Más fuerte! Amor, estáis pero llena de cosas A la Antonia le dices una voz y la EPA no le ha costado Antonia A ver, a ver Antonia 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 No te agarraste Yo ya hice lo que vine a hacer de esta pieza No te agarraste 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 ¡Ah, sí! Voy a poner el hervidor para tomarnos un tecito y las niñas y yo pensé que iban a llegar durmiendo, cansadas porque jugaron todo el día yo las veo súper motivadas, más motivadas que nunca ¡Hola, hola! Nuevo día, familia y estamos acá en la casa y hoy día vinieron los maestros para poner acá el cielo el terciado ranurado así que ya están trabajando en este momento se fueron a almorzar así que miren, así va quedando el tecito ya pusieron la lana que es el aislante para que se sienta menos ruido y lo más importante no entre tanta humedad y tanto hielo a las piezas, sobre todo que estas son de las niñas así que en la tardecita después de la segunda ronda van a poner las planchas y ahí ya también está el eléctrico trabajando con ellos porque trabaja con ellos son otros maestros y nos va a dejar puestos ahí los focos vamos a poner 6 focos así que aquí vamos a estar mostrando más o menos el progreso del cielo de nuestra casa de nuestra ampliación mejor dicho ¡SUSCRÍBETE! 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 Como pudieron ver, trabajo terminado en lo que respecta a los maestros, solamente nos queda la pequeña cuota a nosotros, que es barnizar todo lo que es el cielo. Bueno, los dos del medio están apagados porque nos dejaron dos puntos de luz, uno cuando entremos nosotros acá, lo voy a apagar acá, nosotros entramos y aquí en la pared me dejó un interruptor para que prendan los focos de acá del principio y los focos del fondo. Obviamente cuando uno va llegando de noche, lo primero que hace es entrar, no ve nada, pero apretan el interruptor y prenden esos cuatro focos y los otros dos focos que se ven ahí apagados se prenden de acá dentro de la casa y así quedan los seis encendidos. ¿Ven? Dos al fondo, dos al medio y los dos de acá. Así que quedó muy lindo, quedó muy lindo y a la patrona le gustó y si a la patrona le gustó es porque el trabajo quedó bueno. No, me encantó, así que siempre me llamaron. ¿Te gustó? Sí, el caballero trabaja. ¿Verdad que tú querías? Sí, el caballero trabaja súper bien, se borró un poco, nada que decir. Claro, así que quedamos súper contentos con el trabajo. Ya como les dije, nos queda la pequeña cuota nosotros nomás que tenemos que barnizar. Tenemos que comprar barniz, le vamos a echar un barniz clarito para que no sea algo que no sea tan tan chocante, tan fuerte, algo clarito. Y lo otro que hay que hacer es eso, lo que todos dijeron. Y bueno, acá abajo también tenemos que comprar pintura blanca para pintar todo esto porque es solamente que está sin pintura por el tema de la humedad. Así que pintando también esta muralla va a quedar blanca, va a quedar bonito y vamos a tener que mover esta parte del tubo del escape del hollín, del CO2 del calefón, porque nos va a dejar negro. Así que vamos a tener que modificar el tema del escape de aire, dejarlo, no sé, más recto, ver la forma de poder sacarlo hacia afuera o si no, esto nos va a quedar negro en poco tiempo. Pero son detalles, son detalles, son cosas que podemos hacer nosotros. Así que, bueno, de esta forma familia, con el trabajo al fin terminado, damos por finalizado este blog, si no se va a extender demasiado. Así que cuídense mucho, mil bendiciones. Hija, prendeme la luz, por favor. Ya, ahora sí, mil bendiciones para todos ustedes. Adiós. 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 Adiós.